A donde le pueden seguir semeando, se llama Junta un Perro, vámonos recién Hay humo de cigarro, huele a vino Hay ojo de tristeza donde quiera Botitas caen de llanto en mi botella Yo enveriago por el vino, por ti mi vida entera Hoy tengo que vivir entre borrachos Mujer que no te duele mi agonía No sé por qué desgarra mis entrañas Dejándome que sufran las peores inclemencias Estoy al pie de un poste recargado Ya rueda mi botella bien vacía Un perro junto a mí, duro en sus sueños Un perro que en friolento me seguía Mujer que no te duele mi agonía Y así termina dado a la desgracia Este hombre que de veras te amaba y te quería Estoy al pie de un poste recargado Y así termina dado a la desgracia 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 Un perro junto a mí, duerme en sus sueños Un perro que en friolento me seguía Reclamo tu perfil y hay tu abandono Mujer que no da vida a mi existencia Y así termina dado a la desgracia Este hombre que de veras te amaba y te quería Mujer que no te duele mi agonía 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 Mujer que no te duele mi agonía